qué onda gente bienvenidos a la temporada 2 episodio 1 con nuestro invitado de lujo cristian el chicote calderón mi hermano bienvenido a este tu programa gracias no gracias por la invitación hermano vamos a ver hoy te va a tocar sufrir y llorar seguro que sí nadie me ha hecho sufrir estoy seguro que tú sí este capítulo es patrocinado por karl júnior te voy a explicar un poquito la dinámica vamos a echar un fifa este elige este equipo y el mío vamos a tener algunos castigos que vamos a poner ahorita aquí en la pantalla este si te meto gol es castigo si me cometes un penal y haces una falta una tarjeta si pasas medio campo y quieres regresar a tu cancha es castigo si fallas el penal no puedes hacer cambios durante el partido el 3-0 zapatero y el poste es mejor que la falla es a que le tienes al poste porque también es castigo aquí puedo respirar castigamos y el que pierde el partido al final le vamos a dar toques estás listo ya está ahora el re vamos a elegir equipos yo me voy a ir con el city vamos a agarrar el rey de europa al barça no al parza no al parza no madrid al parza no te dejo que escojas este azulito super rara negrito no se compone o no aquí aprovecha para hacer los cambios que tú quieras porque después no habrá nada estamos listos señoras y señores se viene lo bueno una atención porque si yo regreso el valor a mi cancha y no me dices y en el momento se para en el momento se para así no no hay de que la guardo para el rato por eso me da impresarte ya no me da impresarte y si ya no ¡Ah, mijo! ¡No me hagas esto! ¡Eh, te las papi! Ese Kepa anda sacando todo, güey. ¡Paul! ¡Ah, cómo falta! ¿De qué estás hablando? ¡No me digas eso! ¡Chingado! Este... ¡Me quitaron la cucharita aquí, papi! ¡Vamos a empezar con su salsita Yaya! Este que está muy chiquito. ¿Bien bañado o nomás? No, pues es que esté así suave, así, mamá. Que esté suave, así rico. Va a quedar el sabor. ¿Viste? Así tiene que ser eso, que adicta. Aficiala, güey, es un vergaso de chile, güey. ¡Mmm! Ah, empezamos suave, ¿eh? Oye, a ver, cuéntanos, ¿por qué te dicen el chicote? Fíjate que de morro estaba ahí en mi colonia, en Tepic, güey. Seguí a jugar con mi primo, güey. Me veía su jefe, que es mi tío. Me veía, pues, correr y con el balón siempre le pegaba fuerte a la pelota, güey. Yo creo que desde ahí se le ocurrió, se le ocurrió ponerme así. De ahí para acá, güey, yo creo que fue el apodo que se me ha quedado siempre. Y en la familia, pues, ya me conocen en el barrio. ¿Tu tío fue el que te vacunó con ese apodo? Con el apodo, sí, güey. Pues, ya se quedó, güey. Pues, ya después ya fue pasando el tiempo. Y el día que debuté, así me dijeron desde un principio y así se me ha quedado hasta ahorita. El chicote. ¿Y dónde nació tu amor por el fútbol? Pues, igual ahí en la colonia, güey, yo creo que no se hacía otra más que jugar fútbol en la calle. Y siempre era como un sueño jugar al fútbol. Nunca tenía, pues, o de chico nunca tuve para comprarme un balón. Y siempre era que me juntaba con mis compillas. A veces jugábamos con pelota de aire, de plástico. A veces pedíamos balones prestados para jugar, güey. Pero yo creo que desde ahí no ha sido otra cosa más que jugar al fútbol, güey. Siempre fue una pelota en las manos. Siempre. Siempre fue una pelota en las manos, en los pies, güey. Siempre era como que un sueño, pues, jugar al fútbol. Claro. ¿De dónde eres tú, de Nayarit? De Tepic. Tepic, Nayarit. Tepic, Nayarit. Sí, güey. ¿Y cómo sales de Nayarit? ¿Cómo llegas a Guadalajara? Llegué, primero salí de Nayarit. Estaba jugando en Coras en tercera. Y ahí me fui a Yagualica, una tercera también. Y ya de ahí nos toca jugar acá en Liguilla contra un equipo de Bellavista. Acá para donde vivo yo, pues, para aquel lado. Sí. Y haz de cuenta que ahí, güey, nos descalifican, perdimos y yo ya pensaba irme a Tepic. Pero estaba ahí un visor de que, de hecho, estuvo el güey en Chivas, pero en ese tiempo como que le dieron las gracias y el güey llevó a Atlas y él me llevó a Atlas. Y ya fue como caí yo aquí a Guadalajara al Atlas. En Atlas, ¿debutas? ¿En qué año debutas ahí? En el 2016. ¿En el 2016? En el 2016. En Copa. ¿Cuántos años estuviste en básicas? Estuve un año en la sub-17, creo que año y medio en la sub-20 y ahí ya me tocó debutar. ¿Estuviste en poco tiempo? Muy poco tiempo, sí. Me tocó la suerte. ¿Y ya toda la gente cuando llegaste también sabía que te decían un chicote? Sí, pues ya en Casa Club, güey, pues en Casa Club sabes que todo se sabe ahí, güey. Un güey me dijo, ¿cómo te dicen? Pues el chicote. Y de ahí ese güey me empezó a decir y ya todos escucharon y desde ahí nos íbamos en un camioncito a entrenar, güey, y siempre que chicote, chicote. Y desde ahí valió corneta, güey, de ahí todos empezaron a conocerme más por el apodo que por mi nombre. De verdad. Sí, que eso pasa mucho, que a la banda la conoces más por el apodo que por el nombre. Yo a muchos siglos, a pocos jugadores supe su verdadero nombre, ya cuando me enteraba decía, o alguien me decía, oye, ¿cómo es a fulanito que me decía por su nombre? Y yo, no, no, no. No, le dicen, ah, ese güey me loco. Sí, no, esa madre aquí está, es más por el apodo que por el nombre, güey. ¿Y debutaste en Copa MX? Sí, debuté en Copa y ya era, debuté en octubre, güey, en Copa. Y el siguiente año, en mayo, ya debuté en Liga. ¿Y debutaste contra el mismo equipo? Contra el mismo equipo. ¿Cholos? Contra Cholos. Sí, en octubre en Copa contra Cholos y en mayo en Liga contra Cholos. ¿Y cómo te fue? ¿Bien? Bien, güey. Sí, a Cholos le ganamos en Copa en penales y en la Liga creo que vamos 1-1 o sí, algo así, 0-0 creo. De hecho, yo dije, verga, ya no me va a tocar debutar porque en ese partido, güey, de Liga expulsan al lateral izquierdo. ¿Quién era lateral izquierdo? Porque creo que estaba jugando el stripper, Salinas. Creo que lo metieron ahí y lo expulsan, güey. Entonces dije, y valió, no creo que desde ahorita ya vaya. Pero sí, en el segundo tiempo me tocó entrar, güey. Entré por Edson Rivera, con el bordo. Y pues sí me fue bien, fíjate, la verdad. O sea, sí me sentí nervioso, pero... O sea, como que no fue en mi contra, pues, sí. Sí, 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 la verdad. Vamos a seguirle. Ya me desconcentraste, pero no hay pedo. Es para bajarte el ritmo. La barrera. ¡Ay, mijo, no me asustes! Dale, jalan, yo te necesito ya, papi. ¡Falta! ¡Todos los botones como la maquinita! ¡No, pues qué, güey! ¡Qué tarda, güey! ¡Aguas! ¡Ah, qué rica tajada! ¡No! Acá les anunciamos el fin de la jugada. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, la juega tajada! ¡Va al centro! ¡Se cruzó con el primero que se encontró! ¡No, qué hacen, mijo! ¡Pultéasela! ¡Pultéasela! ¡Cerca! ¡No! ¡No! Puro rebote, Miguel, pero no hay pedo, güey. ¡Bien, mijo! ¡Bien! Fuera del lugar. Fuera del lugar. ¡Ey! ¡No! ¡No! Esto fue falta, güey. ¡No! ¡Cómo se las ha regalado ahí! ¡Bien! Te la voy a dejar Te la voy a dejar Te la voy a dejar No la marcó Le hubiera dado el balón Con eso ya A ver, este torneo Bueno, dale Pausale Cuidame el ritmo ¿Qué haces? No, güey Qué bueno soy ¿Qué haces? Esto me jodó Bien taponeado ahí Ven nomás Falta ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Claro, señores! Te la verga Te toca la segundita ¿Valentina? Sí, güey Muy picante dice, güey Ahora este Esa me la aprovecha ¿Así está bien? Ándale, está, está Quedó bien, quedó bien Mucha la verdad Rica, ¿no? Oye, ese torneo No fue muy bueno, ¿no? Que Duraste ese torneo Y luego te fuiste a Negaxa O pasó Un rato Y luego te fuiste a Negaxa No, pasó un rato, güey Pasó un rato Pero ese último torneo No fue muy bueno ¿Y fue ahí cuando ya saliste? No Sí, no fue muy bueno el torneo, güey Pero todavía me quedé más tiempo ahí, güey Estuve Me tocó Paco Ramírez Me tocó El Profe Cruz Como entrenador Me tocó Costas Me tocaron varios entrenadores Después Después ya viene Que fue, güey Tres, cuatro años después Es cuando ya Yo llego en el 19 a Negaxa En el 2019 En el 2019 a Negaxa Simón ¿Y se dio tu salida? ¿Por qué tú quisiste? ¿Por qué? No, de hecho Estábamos en pretemporada, güey En Cancún Me tocó una Una entrevista y todo Y el día siguiente llegamos Día libre Y ya al segundo día, güey Me hacen ir, entreno Y terminando de entrenar Es cuando me dicen De que Así, pues De que ¿Sabes qué? Negaxa ya te compró La mitad de tu carta Y la chingada Yo dije Ah, cabrón Pues sí Me quedó así como Me cayó como Sí, güey Como balde agua fría, güey Dije Ay, güey No, pues Está bien La chingada Y así Eso fue un miércoles, güey Y para el viernes Yo ya tenía que estar en Aguascalientes Ah, rápido Sí, güey Pues me tuve que ir En dos días, güey Me fui en autobús Para allá todavía Llegué Pues ya Fueron por mí Fui a Casa Club Y todo el show, güey Y ya fue cuando empezó Pues ahora sí Que toda la historia Que pasé en Aguascalientes En el Caxa te fue muy bien, ¿no? Sí, güey Me fue muy bien La verdad Sí me fue muy bien Todo el año Yo creo que todo el año Me perdí Dos o tres juegos Nada más ¿Ahí debutaste con gol? Ahí debuté con gol ¿Contra Pumas? Sí, contra Pumas Sí, me tocó hacer gol Ahí jugamos en Aguascalientes Ajá Y me tocó hacer gol Ahí, güey Y era el primer gol Que metía En primera división Y lo hice con Ecaxa Y se lo hice a Pumas Y estando ahí ¿Qué momento Glorioso recuerdas? Yo creo que Pues glorioso Glorioso Algo que Por ejemplo Ahí también me había marcado Fue que Fuimos a la Azteca Le ganamos a América 3-1 Y le hice dos goles También ahí Pero yo creo que Calificar con Ecaxa En los dos torneos Eso yo creo que Fue lo que más Me marcó Al estar ahí, güey El primero Llegamos a cuartos Y el segundo Perdimos en semifinales Y los dos Contra el mismo equipo Como que desde ahí Ya se te daba El hacerle goles A la América, ¿no? Desde ahí Y algún momento triste Que hayas vivido En la etapa De Aguascalientes Porque la verdad es que Si te pones a ver Realmente todo fue muy Sí, todo fue Muy chingón La neta, güey Pero yo creo que Lo más triste fue Mi segundo torneo Perdimos en semifinales Cuando Sentíamos que a lo mejor Podíamos estar ahí Pues lo podíamos ganar Claro Y yo creo que es cuando Viene el El momento en el que Te hacen el gol Cuando todo se viene abajo, güey Y no sabes Es que Qué va a pasar La chingada Aparte sabemos que Pues hay equipos Que dan torneo bien, güey Y después Llega alguien Y se lleva dos, tres, cuatro jugadores Y el equipo no es el mismo, güey Exacto Entonces Sí, yo creo que fue El momento más triste, güey En Aguascalientes Es el perder la semifinal Pero después de ahí Pues vino El llegar aquí a Guadalajara Y estar en Chile, güey Sí, a partir de ese buen momento Que viviste ahí Que también fuiste a Selección Nacional También me acuerdo Que esas fueron tus primeras convocatorias, ¿no? Sí, fue mi primera convocatoria ¿Cómo viviste esa experiencia? Pues la neta, güey Es que Estaba con unos amigos Ahí en la casa Y me dije Que va a Selección, compadre Que va a Selección, hermano Toluca Yo, no mames, es legal, ¿no? Pues que sí, la chingada Y sí, ahí se dio mi primera convocatoria Después tuve dos, tres más convocatorias Y yo creo que también es algo que Que pues me marcó, güey Mi primer convocatoria Y luego estando en Aguascalientes Cuando la verdad mejor me fue Eso sí fue algo que Que la neta no Pues no lo voy a olvidar, güey Aparte En Aguascalientes Pues tú A ti te tocó estar allá, güey La verdad Se vive a toda madre, güey Se vive bien a gusto, güey Y fue lo chido, güey Que desde ahí Ya me sentía con un chingo de confianza, güey ¿Sabes? Por lo que estaba haciendo Por lo que Tenía que venir después de ahí, güey Ya sabías que tenías que demostrar más Para seguir Estando en la convocatoria de Selección Sí, pues eras el chico Sensación en ese entonces Realmente ¿Quién más estaba ahí? Este Peña Estaba Peña Y el Canelo El segundo turno estuvo muy bien La verdad es que le fue muy bien Y pues venían la verdad De hecho también A mi compadre Canelo Le toca ir a la convocatoria, güey A Selección Fuimos juntos De hecho ahí De Necaxa, güey Pero sí, la neta Son Ahora ya nomás Me queda como un recuerdo, güey Ya tengo tiempo Que no voy a Selección Y obviamente me gustaría regresar Pero pues hay que Hay que dar todo acá Y esperar la oportunidad otra vez Sí, pues es otra vez Retomar el nivel Estar en ritmo Volver a hacer goles Y seguramente la oportunidad va a llegar Este Cuéntanos ¿Qué hiciste con tu primer buen sueldo? ¿Dónde fue tu primer buen sueldo? ¿Estando en Atlas? No, mi primer buen sueldo fue estando en Necaxa Pues ya estando en Necaxa Sí, ya estando en Necaxa Yo salí a Atlas Y no tenía buen sueldo Pero estando en Necaxa Ahí Ahí me tocó ya Mi primer buen sueldo Que tampoco a lo mejor Era Gran, gran sueldo Pero a lo mejor para Yo que estaba Era de los más chicos Sí O sea, ahí sí ya Ahí sí, güey Yo creo que Lo de todo, güey Irme de compras Ropa Pero pues ahí sí Sabes que en Aguascalientes No hay tiendas de marca Metía Sara Berca Todas esas tiendas, güey Sí Me compré tenis Me compré todo, güey Pero obviamente también Aguardé un poco para Mandarles o llevárselos a mis papás Pero yo creo que el primer Sueldo fue en ropa, güey En ropa En ropa Ya después Sí, ya después vino el El ahorrar para comprarme un carro Que era pues el carro De mis sueños Y así fue como ¿Cuál fue tu primer El camaro? ¿El camaro? Un camaro De un camaro blanco De hecho me lo vendió Sepúlveda Estuvo en Chivas Ah, ¿neta? Sí O sea, él Cuando se fue Te lo vendió Sí, ese güey estuvo El primer torneo conmigo Y ya en segundo se fue Y ya desde el primer torneo Le dije que me gustaba Me dijo Ahí está Ahí está Dice Cómpratelo Quédeselo, mijo Sí Ya Bueno, pues vamos ganando Ponte las pilas Pasecito Y no más al lado Para que lo metieran Porque esto No puede estar pasando Es algo nuevo Estoy yo también sorprendido Falta de fuera del lugar Lo que mató Sácala Mira tú, tío No, hombre, mijo Ah, me estás metiendo En unos apuros Ah, sí A comer, Chile Puro pinche regalito, Miguel Mira, te libraste La que no querías Mira, cómo te festeja Mira Sí La que no quería No me tocó, güey Bien bañada Para que no haya No, está huele feo Esa madre, güey Cuántos chiles Crees que vas a probar En goles Porque en faltas Por eso no En goles Ah, yo creo que Uno más Ya Uno más Prócticamente es uno más Ya Ah 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 Se acaba de armar La escapada Nuestra la polival Parecía buena Pero No 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 La puede regalar Así Jala Ah Llegué Bien No Amigas azul. ¡No! Rosó poste ahí. Ah, ¿qué rosó? Rosó poste, ¿no? ¿Dónde rosó? Nada, ¿viste? La sacó el portero, ¿no? Eso también de poste está de mano. Ay, mijo, te pusiste pero nervioso. Tranquila. Están creando frente, ¿no se muestra? ¿Qué hace? Pero... Ahí hay que ver la tarjeta. ¿La tarjeta además es roja? ¿O es en amarilla? No, es cualquier tarjeta, güey. Se fue. Doble. Y si lo meto, tres. A Chepi se la perdonamos. Nah, güey. Nah. Doble, güey. No, no, güey. Los tiros... No, sí. No, no, no. Dígame, dígame. Ya si lo fallo, pues ya para... ¿Para los dos? Para los dos. ¡Ah! Ay, hijo de su puta madre. Te conozco, mira. ¡Ah! ¡Ah, qué cagón! Es, güey, sí lo crucé, güey. Lo crucé, güey, sí, güey. No manches. Triple, güey. Oye, ¿no está la cucharita por ahí? ¿No está la cucharita? Amigos, no se les olvide que llegó la marea del Gran Sabor con Aquaman y El Reino Perdido. Próximamente en cines con el combo de 109 pesos, hamburguesa, papas y refresco. ¿Sabes cuál va a ser el pedo? Que ha dado el a7, güey. A7 es la más cabrona, güey. No, 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 no. ¡Ah, está bueno este, güey! Ay, güey. No, chicote, güey. Tú no sabes cotorrear, güey. No, tú hiciste el... Güey, el partido está bueno, güey. 2-1, está bien, güey. Para dejarme la última a mí, güey. La mierda es cuéntanos, a ver, ponle ahí que... Cuando te hablan para que te vengas a Chivas, ¿tuviste algunos sentimientos encontrados? No. O sea, realmente no, no te la pensaste, ¿qué dijiste? No, de hecho, tuve varias opciones, güey. Una de ellas era llegar a la América. Pero el técnico en ese tiempo como que no era desagrado un estilo de juego y dijo, no, él no. Entonces sí fue como de que, ah, o sea, no era tampoco como que... Porque la verdad las opciones que tenía eran buenas, güey. Eran equipos grandes. Entonces, pues yo sí dije, bueno, pues Guadalajara, más cerca de la familia, más cerca de todo. La chingada, la ciudad, pues me gusta. La conozco. Dije, no, pues chingue su madre. De hecho, fue, güey, que el día que nos echan a nosotros en la liguilla, yo salí con Hugo González, con varios güeyes, güey. Salimos, pues ya, y si se va alguno, pues ya que sea como despedida la chingada. Y de hecho, cuando yo llego a, bueno, el día siguiente, güey, en la mañana, como las 7, 8 de la mañana, me marca mi Peláez. Y ya me dice, ah, ya habla Ricardo Peláez, la chingada, así. Así que como de que, güey, me dice, oye, para ver si puedes llegar el lunes a Guadalajara, que ya ser de chingas, pues, y dije, ay, güey. Pues nomás me quedé ese día del domingo en Aguascalientes, y el lunes temprano, pues ya me vine para Guadalajara, güey. Y fue de que llegué ya los 2, 3 días, hice las pruebas físicas, güey. Entonces ya después es como que una semana de vacaciones, y ya nos alcanzamos en Tancún, fue cuando llego allá a Tancún, güey. Pero no, yo creo que me gustó, güey, fíjate, la verdad, fue chingón que me hayan llamado de Chivas y que me hayan dicho para Chivas. Dije, no, pues sí, aparte que mi papá, pues, le va a la Chivas misma ching, güey. Claro. Y pues era como que darle una alegría a él, güey, y fue la decisión que tomé, güey, de venir acá a Chivas. Llegaste a las Chivas Lácticas, güey. Las Chivas Lácticas. Por tu llegada y la de varios, fue que los empezaron a llamar así. Sí, pues traían varios ahí, varios apodos, güey, y yo creo que ese fue el que más sonaba, güey. Sí, ese que fue el más sonado. Pues es que sí, sí, fuimos varios refuerzos los que llegamos. Sí, fueron la sensación. Además, a ti te gusta marcar chicotazos. Cuéntanos de los chicotazos. Güey, eso... Pues para mí siempre va a quedar en la historia, güey. Siempre los voy a recordar. Que, pues, sabes, como todo, hay gente que no más vive de eso. Pues, ¿qué no va a vivir de los goles que le metes a tu máximo rival en un clásico, en una liguilla, güey? Sí. Es como todo, güey. Yo siempre los voy a recordar. Y yo creo que fue lo más bonito porque llegaron de mi vida en la mejor etapa, güey. Creo que en el primer partido, güey, que jugamos acá, me toca estar en la banca y me toca entrar de cambio por mi compadre, el Canelo. Entonces, hay dos, tres jugadas, güey, por ahí que tuve antes de hacer el gol. Y yo me sentía cerca, güey. Me sentía cerca de que podía marcar el gol. Hasta cuando en esa jugada, güey, este, me cae por ahí un rebote y la neta, si no me la pensé, güey. Me la pongo con el pecho y, pues, me la acomodé a mi perfil y le pegué, güey. Sí, güey. Entonces, cuando veo que entra, güey, dije, verga, güey. O sea, ni yo me la creía, la neta, güey. Ni yo me la creía, güey. Y, de hecho, fue por ahí, si no mal recuerdo, lo recuerdo por dos cosas, güey. Una que fue un 25, por ahí, de noviembre, creo. Y al día siguiente yo cumplía mes con mi señora y al día siguiente fue cuando me dio la noticia que iba a ser papá de mi hija. Entonces, güey, pues, yo sí le dije, no, mami, ¿por qué no me dijiste antes? La chingada. Me dijo, no, pues, ahora vas a tener que hacer otro gol el sábado para que ahora se lo dediques a ella. Y si ya se lo dedicaste al niño y a mí, ahora para ella. No más. Dije, no, mami, pues, no va a estar fácil, pues, güey. Dijiste, pues, meto dos. Pues, meto dos, por si vienen cuates o gemelos. Ah, bueno. Ay, sí, güey, y nos toca ir a la Azteca, güey. Y sí lo tenía en mente, güey. O sea, tengo que hacer un gol, tengo que hacer un gol. Y, pues, Val va haciendo, güey, la... casi la misma foto, güey, del partido de acá. La repetición de cuenta. De hecho, esa me la le gritó al Cepi, güey. Desde que era media cancha, güey, yo le gritaba al Cepi. Cepi, Cepi. Y cuando me ve, me la deja ahí rodadita, güey. Entonces, fue lo mismo, güey. Recepcioné, me acomodé y pum, igual, güey. El mismo gol, güey, yo dije... Oiga, güey, estoy viviendo algo de... Ay, sí. Y ahí, no, ya... Después viene el tercero en el segundo tiempo, güey. Y la neta, pues, para mí fue alegría de todo, güey. O sea, era como un sueño, güey. Y, pues, mis hijos, mi esposa, la niña... Pues, una liguilla contra América en el Azteca, güey. Y dejarlos fuera, la neta, estaba bien cabrón, güey. De hecho, ahí sale esto en un video haciéndole así. No, la neta, güey... Yo me veía o sentía como que podíamos hacer todavía más, güey, en ese torneo, güey, nosotros. Sí, la verdad es que ese momento fue... Fue inolvidable. Fue de... De un sueño, además, de lo que tú viviste desde el partido anterior. O sea, realmente estaba... Estaba todo de nuestro lado, de tu lado. Y, pues, qué chingón, ¿no? Que hayas vivido esto y que te hayas tratado marcar esos goles, que fueron goles importantes. Que ya estuvo... Sepi aquí también estuvo platicando y... Y justo decíamos eso, que él en ese partido fue un jugador clave y que, pues, él sabe jugar en equipo. Y como dices ahí, que... Fui, déjamela. Él siempre veía al mejor posicionado. Sí. Y se lo dejaba para que... Para que hiciera los goles. Entonces, la neta, qué chingón que... Que te tocó vivir esa etapa. Que nos tocó vivir esa etapa porque... Sí fue un momento... Un momento que va a quedar para el recuerdo. Sí, güey, la verdad. Ay, pues, su madre. Quedé bien enchilado. Ya te bajó lo enchilado. Te va a tocar la última, güey. Casi se dudo. 2-1, ¿verdad? 2-1. Se regresó de la mera cancha, ¿sí, viste? De la dión para adelante. No, no me mentes. Me mentes, güey. Ay, güey, la veo. Espera el recepción al pa' dentro. Te la perdoné, negrito, porque te regresaste en el saque, güey. Mira este, nada. Dale, mi hijo. No, güey. Mira este porque se quedó atrás, güey. Y este gol le está dando seguramente más bravo en este partido. Mirad, Dutti, ya va siendo esto. Ay, güey. ¿Otro penal, hermano? Deja que se acobó de tener otro papel. ¡Hala! No, ya valió más. Cabalo, profe. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¡Chale, loco! Bueno, como buen perdedor, toca toques. A ver. ¿Y esta madre qué? ¿Dónde? ¿Tienes la verdad? Le das la vuelta así para allá. Y ahí te voy diciendo dónde, y cuándo, y a qué horas, y así. ¿Vale? Me hace que ni está prendido, güey. No, si está prendido, güey, va a echar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Me la quieres calarle? No, güey, a la verga. A mí no me gusta esa madre. Por eso no voy a perder a la verga, güey. Capaz si a este güey le ha dado de una hasta allá, güey. Se me tuerce en las manos. Ah. ¿Que también perdieron? La picosa. Ah, la picosa, sí. Esa yo la voy a probar, porque ahorita voy a agarrarme una para... Oye, ¿y algún equipo del extranjero de fuera te buscó? Sí, fíjate que de hecho a los seis meses de estar en mi casa, por ahí me estaba buscando Atlanta. ¿Atlanta? Atlanta. Y donde se fue este Brian Fernández, si lo recuerdo. Ah, sí. Timberland. Portland, Jimberland. Pero nunca hubo nada... Nada formal. Ajá, nada formal ni nada, güey. Y también en Aguascalientes querían dejarme otros seis meses, güey, para poder terminar mejor el año. Y de hecho era uno de los retos que me había puesto yo ahí. O sea, tener un año ahí bueno. Y de ahí que viniera lo que... Lo mejor, pues. Y sí, pues así pasó, tío, güey. La verdad para mí fue lo mejor, llegar aquí a Chivas, güey. Pero sí tuve ahí esa opción, no más que no era nada en concreto, güey. ¿Qué tú crees que te hace falta para volver a selección nacional? Güey, yo creo que mantenerme, güey. O sea, ahorita regresar, jugar, mantenerme, hacer goles, estar siempre ahí, güey. Yo creo que para mí lo más importante, lo que yo sé que me puede regresar a selección es jugar, güey. Jugar yo creo que es lo que me puede ayudar a mí ahorita en este momento. Sí, retomar tu nivel, ser constante y... Sí, regresar. Regresar a ese pinche nivel, sí, güey. Pero hay que ver, hay que ir poco a poco, güey. Ahorita que me toque jugar de nuevo, güey. Y darle para adelante, no hay otra, güey. Pues no hay de otra. Hay momentos difíciles, momentos duros en los que a lo mejor no estás jugando por una u otra cosa. Pero el día que te toque la oportunidad. ¿Crees que este es el momento más difícil en tu carrera? ¿O vas a tener el mismo? Y pues yo creo que podría ser el más difícil, güey, sí. Me han tocado momentos, pues ya aquí en Chivas también es difícil de que no estar jugando. Por ejemplo, cuando me pasó lo de Festival Carnaval de Ameca, también fue un momento difícil, güey, la verdad. Pero pues como todo, güey, o sea, hay veces que te toca darle la vuelta a esta madre y si estaban hablando más de ti, güey, hacer que hablen ahora bien de ti, no, pero con el trabajo, con el esfuerzo que hagas dentro del campo. Claro. Sí, que es lo más importante, pues lo que hagas a tenerlo en cuenta es estar en la cancha. No, porque desde afuera todo el mundo puede opinar y, güey, se ve fácil. Tú, claro, tú haciendo los peos bien adentro del campo, pues va a hablar por sí solo. ¿Alguna anécdota futbolera que nos puedas contar? Algo chusco. Tengo por ahí una, güey, Gustavo Morrillo, en Tepic, jugaba en un equipillo y era torneos ahí de, o sea, como Juvenil A, Juvenil B, la chingada. Por ahí era como un partido ya de liguilla, güey, y yo traía diarrea, güey. Estaba en pleno partido, güey, como en una falta, güey. Mueven rápido, me la dan, la paso rápido, güey, y como que pensó el güey que me moví para que me la tirara de nuevo, pero yo corrí para abajo, para el baño, güey. Salí ya de regreso, güey, pues me amonesta y todo, pues qué pedo, güey. Y digo, no, pues me estaba retorcijado. Ando malo, le digo, pues, güey, ¿qué hago? Y pues sí, todo, güey, pues ahí va y me dice, qué pedo, güey, no, pues güey, al baño, güey, la neta, no, suelto, me les tomamos. Y regreso ahorita. Y me regresé, güey. Yo creo que esa es la, la, la neta, siempre la cuento porque cuando me dicen, güey, es la que más recuerdo, güey. Sí, no, güey. Aparte está cagada, güey. Pero ya como profesional no puedes hacer eso. No, ya no. Alguna vez a mí en un entrenamiento sí me dio como que dolor de panza, pero no llegué a salir. No, yo sí. Pues ya debe ser muy cañón, ¿no? Sí, pues ahorita ya no me ha pasado ni nada, güey. Pero ese tiempo sí, güey, y dije, no, sí. Es que normalmente no pasa porque ya tienes cinco o seis horas sin comer antes de un partido. Sí, güey. Pero antes que a Mateo le metías a la comidita. Sí, un lonchecito, una coca, un chocolatito. Ponnos la imagen. Tenemos aquí una imagen que queremos que nos cuentes, que nos digas cuál es la verdadera imagen, a cuál hacemos caso. Quiero que la observes bien y que nos cuentes cuál es la buena. Para acá. Donde sales besando el escudo, Chivas, porque, cuéntame. Pues como te dije, güey, Chivas, el equipo al que siempre le había y le va mi jefe. Aparte que la otra, pues muchos no lo saben y me han criticado por esa, pero también hay veces que tienes que pagar apuestas. ¿Tienes que pagar apuestas? Aparte, ahí estaba recién debutado y todo, güey, entonces, pues, me tocó y ni modo, pero la que importa es la de este lado. Y ni modo, y la queso. Y la queso. La queso, panzones. La queso, panzones. No, pero sí, güey, yo creo que Chivas, porque, como te digo, me marcó llegar al equipo más grande, güey, que hay en México. Desde que llegué, tanto como afición, como ustedes, cuando llegué, pues me recibieron bien, güey. Me sentí con un chingo de confianza. Aparte, llegar a un club donde hay puro mexicano, güey, la neta, se siente otro pedo, güey. Yo creo que es la mejor sensación y ahora sí que te sientes como en selección, güey. Te sientes como en selección y más cuando tienes compañeros que te has encontrado en selección, hay más confianza y la chingada. Pero yo creo que esa es la que marca. La que marca la pauta. La pauta. Pues claro que sí, o sea, aquí no va a querer ser Chivas cualquiera. O sea, ya una vez que estás acá, adentro, ya no te quieres salir de ahí, así que te entiendo perfectamente. Algún talento oculto que tengas, que no conozcamos, que la gente, no sé, por ejemplo, cantas. Sí, canto, pero juguero. Te he visto arriba de los escenarios. Sí, amor. Me gusta la música, güey, la música en general. Y sí, pues la vez esa de Ameca, güey, por ejemplo, el día de mi boda también, que me subí a cantar. Y después salió que en una fiesta, o sea, nadie sabía que era mi boda, güey, güey. Y al final yo creo que eso es, güey. Y dibujar, güey. ¿Dibujar? Dibujar, güey, más o menos. ¿Neta? ¿Está chingón? Sí, sí, me gusta dibujar también. Bueno, pues habrá que ver tus dotes de artista. ¿Luego, no? Pues sí, luego, güey. No te vamos a poner a dibujar. No, güey. Pero sí. Pues bueno, gente, este fue un capítulo más de Cascarita Rivals. Espero lo hayan disfrutado con el buen Chicote Calderón. Ojalá que hayan conocido algo más de él. Y bueno, ahí vamos a estar trayendo gente, invitados de lujo para que también nos sigan, sigan conociendo a toda esta gente más de fondo. Les mandamos un saludo y muchas gracias, hermano, por habernos acompañado. Al contrario, gracias a todos. Y no se les olvide que este episodio fue patrocinado por Five Juniors. Un abrazo. Solo Encaro Shooting.